Iniciamos el recorrido de la sección del reportero ciudadano destacando lo dicho por un habitante del barrio primero de mayo que venía reclamando de la empresa electrificadora de Santander el cambio de un poste de energía que se hallaba averiado. La ESA procedió al cambio y el reportero destaca el hecho. Al fin surtió efecto la queja de este poste inclinado por un peligro. Ya están reubicando para instalar el nuevo poste. Buena por el servicio que se está presentando por parte de la ESA por ahora. Desde el barrio Los Pinos se queja una reportera ciudadana porque un vecino adelanta una construcción que le está afectando. Asegura que la construcción no cumple con los requisitos legales y pide la intervención de planeación o la entidad a cargo. Quiero comunicarle ante la opinión pública cualquier ente de control que tenga que ver con esta anomalía para que tome cartas en la situación porque esta obra no tiene permiso de ninguna entidad y quiero mostrarles acá en el video de que se está cogiendo espacio de frente o sea vendría haciéndolo el andén y zona verde donde no dejó espacio. Y un reportero ciudadano le pide a la oficina de autopavimentación y a su titular el arquitecto Oscar Contreras para que tenga en cuenta el sector 1 para los trabajos que tiene a cargo su despacho. El cual estoy mandando estas imágenes o estos videos a este medio de comunicación para que el arquitecto Contreras, Oscar Contreras de la oficina de autopavimentación tenga en cuenta el tramo que está por arreglar de la parte del 1. Cierto es muy importante en nuestra comuna. Ahí le mando las imágenes como pruebas. Sabemos que el arquitecto Oscar es una persona muy interesada en sacar esto adelante. Esperamos que esta vez no sea la excepción la parte del 1. Un reportero ciudadano hace llegar su queja con esta imagen de un elemento de bioseguridad a la entrada de la alcaldía distrital que no cumple con las exigencias sanitarias. Reclama el reportero ciudadano porque el soporte no cuenta con el antibacterial ni alcohol. Predican pero no aplican, dice el reportero ciudadano. Se queja un reportero ciudadano que es dirigente comunal de la comuna 7 porque la empresa Aguas de Barranca Bermeja, según él, no socializa los trabajos que adelanta y como consecuencia una obra en Ciudad del Sol se ha visto afectada por escape de gas. Quiero denunciar como líder comunal Aguas de Barranca que está haciendo trabajos en la comuna 7 y especialmente con los líderes que estamos en la zona de influencia donde están haciendo los trabajos, no lo están socializando con las comunidades. Y finalmente un reportero ciudadano opine que cuanto antes el distrito intervenga en un parque en el barrio Las Malvinas, incluso se ofrece el reportero ciudadano para pintar el lugar. Necesitamos que nos colaboren por este parque que tenemos aquí en la primera etapa. Me regalen con pintura para pintar las llantas y si usted me da la pintura yo le garantizo el trabajo. Necesitamos pintura para pintar todas estas llantas y nos colaboren con cemento para echarle a estas sillas que se dañaron, que están dañadas. Hasta aquí este recorrido del reportero ciudadano. Haga llegar sus denuncias y sus quejas a la sección del reportero ciudadano para ser emitidas en Enlaces Noticias, el noticiero que usted quiere ver.